¡Sian todos ustedes bienvenidos a Misterio 3! Y el día de hoy les traigo una invitación, una invitación para que colaboren y nos ayuden a investigar. Resulta que nuestro programa anterior emitido sobre testimonios paranormales, nos habían reportado que se habían escuchado unos raros sonidos durante el programa. Ya hicimos la investigación y obtuvimos lo que se puede llamar dos psicofonías. Estas psicofonías están disponibles para ustedes en el vínculo de descarga. Ahí son dos archivos en B3 y un archivo PDF dando las instrucciones y tanto los tiempos como todas las características que hicimos en edición. No hemos querido decir que escuchamos nosotros, así que tienen dos posibilidades de colaborar con nosotros. La primera de ellas es decirnos qué piensan que dicen este par de psicofonías. Y número dos, también tenemos el archivo AIM, viene el formato original y el editado, o además ustedes pueden bajar los vínculos. Y ustedes, si conocen sobre edición de audio, podrían decirnos cómo mejorar el sonido, mandándonos también la ficha técnica y de esa manera descubrir, descubrir qué fueron esos sonidos que surgieron en medio del programa. Ahora también está la invitación a todos ustedes que si tienen psicofonías que hayan captado en algún video, en alguna reunión, en algún audio, y nos la quieren hacer llegar para que la estudiemos, son más que bienvenidas. Estamos preparando un programa especial sobre psicofonías. Estamos calculando más o menos, mi estimado Dimas, para finales de noviembre, inicios de diciembre del 2016, sacar completamente en vivo este audio y ponerlo a disposición de todos ustedes también, su psicofonía si quieren. Así que ahí está, ya lo saben, a través de nuestras vías de contacto, Twitter, Recetario El Ajo, Facebook, El Ajo Producciones o El Ajo, y también a través de nuestro blog, en la pestaña de contacto, recetarielajo.blogspot.com o .mx, ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios por Twitter, en DM, en Facebook, por Inbox, y en la pestaña de contacto de nuestro blog, además de la parte de aquí abajo en comentarios. Así que ya lo saben, por favor, mándenos sus psicofonías, si las tienen, descarguen las que les estamos mandando, escúchenlas, díganos qué es lo que les parece, el vínculo se encuentra aquí abajo. Para aquellos que nos están viendo a través de Facebook, dejamos el enlace también aquí arriba y a través de nuestro blog. Así que no hay ningún pretexto para que no puedan descargarlas. Y mándenos sus opiniones, si ustedes dicen, no, yo creo que dice tal cosa, déjenlo en los comentarios. Así nosotros vamos a ir aunándolo y ya haremos el análisis completamente en vivo en nuestro programa especial. Así que muchísimas gracias. Y no lo olviden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, regálenos un like, regálenos un comentario y sobre todo, compartan. Si conocen gente que tiene psicofonías, compártanles este video, invítenlos a participar. Todos son bienvenidos, también si quieren anonimato, nos lo hacen saber por mensaje. No hay ningún problema. Ya saben, los mensajes directos en Twitter, por los inboxes a través de Facebook o a través de nuestra pestaña de contacto, donde nos comunicaremos a través de correo electrónico. Se despide de ustedes, Salvador Gaviño Romero. Saludos, bendiciones, buena vibra, mucho amor y hasta nuestra próxima emisión. Ya lo saben, los martes estamos completamente en vivo a partir de las 10.30 a 11 de la noche, horario de la Ciudad de México. Hasta la próxima. Y la hoja. Gracias. 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 Gracias.